Pues ahora soy chef de Antoine desde hace ya unos 7-8 años y bueno, pues ahí estamos, aficionándole al básquet. Bueno, sobre todo a Vasconia. Sí, el primer partido de la Madre Dom, vine con Sergi Canales, con Carlos Vela creo, y la verdad que viene un gran ambiente, ya se sabe de la afición de Vasconia, este que siempre va a la Copa mandando vídeos, pues nos enseña un poco el ambiente que hay con esta afición y la verdad que es un gran equipo y cada vez que se pierde o que hay una victoria, pues lo vemos en su cara cuando viene a casa. Cuando se pierde, pues sí, está de mal humor y lo tenemos que soportar. Sufriendo en algunos partidos, en algunos partidos cuando puedes ir a verle, pues te acercas, los ves y bueno, disfrutas un poco y por eso al final te aficionas a las copas, pues porque al final es el único momento que puedes, en el año, manejar un poco los partidos. Los dos, tres primeros tíos ya estaba este, joder, ya empezamos, ya empezamos. Hasta tatuado. Cosas de la juventud. Y a veces cocinando ahí con el móvil o el iPad, cocinando y viendo el partido. Praticamos a ganar, ¿no? Espero, porque si no me toca la carita ahí enfadado.